Estoy grabando así porque me ponen pegando manotazos Andan pegando manotazos a los celulares ¿Por qué se lo llevan? ¡Por qué no se lo llevan! ¡Ele no es por la forma de que se lo llevan! ¡No, no, no! ¡Ele! 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 ¡Vamos a caer! ¡Vamos a salir! ¡Sí, sí! Disculpen, estoy grabando así vertical porque, como les decía, andan pegando manotazos Y los celulares saltan a la cresta, así que aquí está todavía El sensual, posiblemente, se lo vayan a llevar para la tercera Llegaron en forma desatada, no estamos haciendo nada, solamente pintando No, no, sí Hay que hablar con el que mandan Aquí está el sensual Ahí está sentado Si irnos en la cresta No, no, ya que el pueblo se lo llevan No, 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 no! Ahí está el municipio de Manuel Lorena Ahí está el municipio de Manuel Lorena Eso es lo que dicen estos huevos, eso es lo que hicieron nuestros fatargos en la época de la dictadura. A parecer se lo llevan a la tercera. B, 680. El B, 680. P, C, R, D, corta, 80. Estoy llegando aquí, estamos en el memorial de Mauricio Frey, llegar los pacos de Torado. Y están, se llaman presos al sensual Spiderman. Estamos haciendo una actividad artística acá. Estamos pintando porque íbamos a hacer un... No, se nos van a tirar para acá. Entonces están haciendo una presión indebida por algo que nosotros estamos haciendo. Estamos haciendo un trabajo artístico. Y ellos están, vienen con una paraphernalia increíble. Es una actividad artística todos los jueves donde se pinta un memorial de algunos de los compañeros caídos. Partimos por Cristian Valdebenito, Abel Acuña, y ahora... ¿Cómo se llama el hermano? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ramiro Veloso. Ramiro Veloso. Y llegaron los pacos detonados, así pero totalmente detonados. Y se llevaron presos a... Al sensual Spiderman. El sensual Spiderman, así que... Eso. No voy a seguir grabando esto. Pone... No voy a seguir grabando esto. Pone...